Hola, buenas a todos, buenas a todas, que tal estáis, espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal Bienvenidos esta vez a The Last of Us, con motivo de que ya sabéis que en breve se va a lanzar el 2 Pues por supuesto, tenía que tener este juego por aquí, por el canal Cuando estéis viendo este primer capítulo, ya estará toda la serie grabada, vale? Y programada para que justamente el día de antes del lanzamiento del 2 Veáis el último capítulo de este The Last of Us 1 por aquí por el canal, vale? Para luego del tirón al día siguiente empezar con el 2, ok? Así que bueno, sin más, vamos para allá Tengo que deciros que este juego yo me lo he pasado con esta Vez que vais a ver por aquí por el canal, va a ser la tercera vez que me lo pase, vale? Eh, me lo pase en su momento una primera vez en la Playstation 3 Me lo pase una segunda vez en la Playstation 4, que es en la que lo vamos a jugar ahora, en la versión remasterizada Y ahora, pues me lo voy a pasar una tercera, junto con todos vosotros, vale? Vamos a empezar una nueva partida Y vamos a jugar en dificultad realista, que es la máxima dificultad del juego, vale? No hay sentido de supervivencia, ese que te permite, por así decirlo, escuchar si hay enemigos al otro lado de las paredes y demás Mueres de una bala, vale? O de muy pocas balas Y está complicado, vale? Está complicado la verdad Así que bueno, sin más, y bueno, por supuesto, hay muy poquitos suministros, vale? Así que veremos, vamos para allá Tomy, 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 escucha, es el contratista El contratista, necesito el trabajo Ya lo sé Lo, lo hablamos por la mañana, vale? Lo vemos por la mañana Vale, adiós Sí, tío Mal día en el curro ¿Qué haces despierta? Es tarde Ahí va, ¿qué hora es? Hace mucho que deberías dormir Pero aún es hoy Cariño, ahora no, no tengo energía para esto Ten ¿Qué es? Tu cumple Te quejas de que se te ha roto el reloj Así que se me ocurrió ¿Te gusta? Cariño, es... Me gusta, pero... Creo que no va ¿Qué? No, 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 no ¿De dónde has sacado el dinero? Drogas Vendo drogas Bien, pues puedes empezar a ayudar con la hipoteca Ya quisieras El buen Joel, ¿eh? De jovencito No sabe lo que le espera al pobre Qué juegazo, tío Y qué ganas del 2 Buenas noches El día que se torció todo ¿Hola? Sara Cariño, que se ponga tu padre Tío Tommy, ¿qué hora es? Tengo que hablar con él Ay... Tío Tommy ¿Hola? ¿De qué iba eso? Ok Vamos allá Vamos a ir viendo todo Oh porras Se me olvidó darle esto Querido papá Veamos Nunca estás en casa Odias la música que escucho Desprecias las películas que me gustan Y aún así Logras ser el mejor padre año tras año ¿Cómo lo haces? Feliz cumpleaños, papá Sara ¿Papá? Tranquilidad asusta Tranquilidad asusta Aparte, locos También viene bien para refrescar un poquito la memoria Antes del 2 O sea que Hospitales de la zona desbordados Hospitales de la zona desbordados Aumento del 300% en ingresos por infección misteriosa La FDA expande la lista de cultivos contaminados Se esperan retiradas masivas Policía Mujer enloquecida mata a su marido y a otras tres personas Qué bien Papi ¿Estás ahí? ¿Dónde está? Nos han informado de que las víctimas afectadas por la infección Muchos acciones de agresividad elevada y Hay cierta conmoción en la parte de ¿Qué ha sido eso? Oh Dios Si ha sido cerca, sí ¿Papá? ¿Papá? Pobrecita, tío ¿Qué está pasando? Nada bueno Ese es su teléfono Ocho llamadas perdidas ¿Dónde rayos estás? Llámame Ya voy Eso se mueve como que se hubiese pasado algo por ahí ¿Eres tú? Sara ¿Estás bien? Sí ¿Ha entrado alguien? No ¿Quién iba a entrar? No te acerques a las puertas ¡Quédate ahí atrás! Papá Me estás asustando ¿Qué está pasando? Son los Cooper Les pasa algo raro Creo que están enfermos ¿Enfermos? Uf Dios ¡Jimmy! ¡Papá! Cariño Ven No pasa nada Jimmy Jimmy ¡Te lo advierto! ¡Ay, mío! ¡No! Jimmy Me parece a mí que Que ya no es Jimmy Le has disparado Sara Lo vi esta mañana Escucha Está pasando algo muy malo Tenemos que salir de aquí ¿Me estás entendiendo? Sí Tommy Venga Venga ¿Dónde coño estabas? ¿Sabes lo que está pasando ahí fuera? Tengo una ligera idea Ven a ver Entra ahí Estás lleno de sangre No es mía Vámonos Dicen que media ciudad se ha vuelto loca Podemos irnos ya Es como una especie de parásito ¿Me cuentas qué ha pasado? Luego Eh, Sara ¿Qué tal, cielo? Estoy bien La voz de Daryl El doblador ¿Oímos la radio? Sí, claro Gracias Sin cobertura Despídete del hogar Yo el hijo Sí, estamos genial El de las noticias no paraba de hablar Dicen a dónde ir El ejército Está colocando barricadas en la autopista No hay acceso al condado de Travis Significa que hay que irse deprisa Cogela 71 Cuántos muertos hay Seguro que muchos Encontraron a una familia Asesinada en su casa Tommy ¿Qué tacto tiene Tommy? Sí Lo que queda de ella Lo que queda de ella No No Claro que no ¿Cómo lo sabes? Dicen que solo es la gente de la ciudad ¿Trabaja Jimmy en la ciudad? Exactamente Estamos bien Créeme Vale No está la cosa para bromas El inicio de la infección Dale loco Dale Oh my god ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? ¿Lo has visto? Sí, lo he visto Joder Gira aquí, gira No, no, no Venga, va, moveos ¿De qué huyen? Vamos a caer los dios Eso intento ¡No, no! Quita, loco, boinas No podemos pararnos aquí No puedo pasarles por encima, Joel ¡Está marcha atrás! ¡También están detrás! Eso Eso, eso ¡Espera! ¡Venga! Vaya piñazo, chaval Vuelve cariño, vuelve ¡IVA! ¡Vamos, loco! ¡No paréis! ¡ Video, video! ¡Yo paréis! ¡Muah! ¡Vaya guayguen por entonces! ¡A lo amo! ¡A lo amo! ¡No paréis! ¡No os murió! ¿Papá? ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí, cielo! ¿Qué te pasa? Me duele la pierna. ¿Te duele mucho? Bastante. Va a haber que correr. Defiéndenos. ¡Ah, cielo! ¡Vamos, aguanta! ¡Vale! Vamos, Go. Es duro el comienzo de este juego, ¿eh? Está muerto. Uf. Cuidado, 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 cuidado. ¿Esa gente está ardiendo? ¡No mires, Sara! ¿Por qué haces eso? ¡Mírame solo! Este juego no envejece, ¿eh? Brutal, tío. Vamos a salir de este. Te lo prometo. Se me siguen poniendo los pelos de punta, tío. Con este inicio, ¿eh? ¡Tras! ¡Hay demasiados! ¡Por aquí! ¡Por el callejón! ¡Oh! ¡Abre! ¡Ya! ¡Mierda! ¡Rápido que vienen! ¡Rápido que vienen! ¡Dios! ¡Tan aquí ya! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Ve a la autopista! ¡Vamos, tú tienes a Sara! ¡Puedes correr más deprisa! ¡Tío, Tommy! ¡Vemos allí! ¡Rápido! ¡Ah! ¡Corre! Esta parte se me la ha puesto muy nervioso, tío. Muy, muy nervioso. Porque se ve la sombra detrás de ti, ¿sabes? Del infectado, tú. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Tranquila, cielo. No hay peligro, tranquila. ¡Eh! ¡Ayúdanos, por favor! ¡Alto! Es mi hija. Se ha roto la pierna. ¡No se mueva! Vale. No estamos enfermos. Tengo un par de civiles en el perímetro exterior. ¿Qué hago? Papi y el tío Tommy. Te llevo a un lugar seguro y vuelvo a por él, ¿vale? Señor, hay una niña. Pero... Sí, señor. Amigo, hemos pasado por un infierno, ¿vale? Tenemos que... ¡Oh, mierda! ¡Qué perro, eh! Por favor, no. ¡No! Uf, porque está Tommy, loco. Dios, no. ¡Sara! Vale. Mueve las manos, cielo. Sí, cielo, sí. Preciosa, sé que duele. Todo va a ir bien. Aguanta. Voy a levantarte. Lo sé, sé que duele. Vamos, preciosa. Lo sé, cielo, lo sé. Sara. No me hagas esto, cielo. No me hagas esto, cielo. No. 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 No, Dios, no. Por favor. Dios. Por favor, no me hagas esto, Dios. Dios. Esta es la primera vez que se ve a Joel llorando, y yo creo que la última. El número de muertes confirmadas es superior a 200. El gobernador ha instaurado el estado de emergencia. Ahí, gracias a Tommy. Si no, no hay de las tofas dos. Ni Joel. La ciudad de Los Ángeles es la última que instaurará la ley marcial. Todos los residentes deberán presentarse en las zonas de cuarentena. Los altercados siguen por tercer día consecutivo, y parece que la comida se está agotando. Un grupo que se hace llamar Los Luciérnagas afirma ser el responsable de ambos a las dos. Los estatutos exigen que vuelvan todos los representantes del gobierno. Tras la ejecución de seis supuestos luciérnagas, se han iniciado varias manifestaciones. Aunque veis alzaros con nosotros. Cuando estéis perdidos en la oscuridad, buscad la luz. Creed en los luciérnagas. Y empieza la party. No sé si habré tenido que silenciar esa parte, locos, verano, por el tema del copyright. En la música. Veinte años después. Ya voy. ¿Qué tal, Aire? ¿Quieres? No, no. No quiero. Tengo noticias interesantes. ¿Dónde estabas, Tess? Distrito Oeste. Eh, teníamos una entrega. Sí. Teníamos una entrega. Bueno, querías que te dejaran en paz, ¿verdad? A ver si lo adivino. El asunto se fue a la mierda y el cliente se largó con la mercancía. ¿Es así? El asunto fue de maravilla. Cartillas de racionamiento para un par de meses de sobra. ¿Me lo explicas? Estaba viniendo de vuelta y me asaltaron un par de capullos, ¿vale? Pegaban bien, pero... Lo conseguí. Trae eso. ¿Los capullos siguen con nosotros? Qué gracioso. ¿Sabes quiénes eran? Sí, mira, eran unos don nadie. No importa lo que importa. Es que el puto Robert los envió. ¿Nuestro Robert? Sabe quién damos detrás de él. Se piensa que nos va a cazar antes. Qué listo el cabronazo. No. No lo bastante. Sí, ¿dónde se esconde? Y una mierda. Un viejo almacén de la zona cinco. No sé cuánto tiempo. Bueno, yo estoy listo, ¿sí? Yo también puedo. Es que loco, os digo, tío. Este juego lo jugaré en 2030 y seguirá siendo un juegazo. Es que no envejece, tío. Ten en cuenta que estos son gráficos de Play 3, ¿eh? Remasterizados, eso sí. Pero... Solo unas horas hasta el toque de queda. Demonos prisa. Ok. Ok. Me han dado los papeles esta mañana. Me han seleccionado para tareas en el exterior. Qué putada. Se supone que los soldados se ocupan del exterior. Les diré eso, tío. Qué juegazo, tío. Es obligatorio cumplir las órdenes del personal de la ciudad. Mira eso. Todavía no están repartiendo las raciones. Debe ya haber escasez otra vez. Están ahí haciendo cola. Busca la luz. Vale, vale. Dios. ¡Al suelo, he dicho! ¡No he hecho nada malo! Las manos en la cabeza. ¡Hazlo! ¡Escaleadlo! ¡Limpio! ¡Limpio! ¡Oh my god! ¡No tengo la infección! ¡Quieres que no se equivocan! ¡Por favor! Ah, mira. Le han pinchado algo para matarla. Parece que cada vez hay más gente infectada. O sea, cada vez más gente se está escapullendo. ¡Joder! Está la cosa malita, como veis, ¿eh? Los han pinchado. Sí. Por lo que dicen, los pusieron en la calle y acabaron con ellos. Represalias y todo esa mierda. Si los pescadores... Nos he conseguido papeles nuevos. No deberíamos tener problemas. Eso no va a pasar. Tú mantén la calle. Como algún rezagado. Vale. Puedes pasar. ¿A qué han venido? Tenemos el día libre. Para ver a un amigo. Vale. Adelante. Gracias. Va a ser que no. Tendrá que esperar. Tu amigo, amigo. Madre mía, madre mía. Menuda balasera, tú. Mira cómo entra todo el mundo en las casas. Atención. Venga. El puesto en control 5 estará cerrado hasta el próximo aviso. Todo lo que se va a hacer se verá al abandonar la zona principal. Se acabó el camino fácil. Cúrate bien. Van a cerrar todos los puntos de control. Vamos a tener que rodear por el exterior. ¿Por fuera del muro? ¿O podríamos dejar que Robert se fuera? Adorable. ¿Qué es? ¿Ves esa mierda? Yo estuve ahí. ¿Cómo es el túnel este? Despejada. Acabo de usarla. No hay patrullas. ¿Se dais cuenta? Tampoco hay interfaz. Vosotros también. De salud ni nada. Pues Marlene ha estado preguntando por él. Intentando encontrarlo. Marlene. ¿Qué querrán los luciérnagas de Robert? ¿Crees que me lo iba a decir? Bueno, ¿y qué le has dicho? La verdad es que no sé dónde se oculta. Buen chico. Oye, no te metas en líos, ¿vale? El ejército va a salir a por todas. Sí, nos vemos. Hasta luego, compi. Marlene, ¿está buscando a Robert? ¿A ti qué te parece? No me gusta. Ahora, debemos encontrarlo antes que los luciérnagas. Vale, pues vamos allá. Estamos a punto de empezar lo que es el juego en sí. De salir al exterior y demás. Vale, vamos a ver si hay cositas por aquí. No hay nada por aquí. La vamos a necesitar, ¿no? Muy importante, loco, la exploración. En esta dificultad, porque como os digo, el loot es escaso. Entonces, cualquier cosita nos sirve. Nuestras mochilas siguen aquí de la última vez. No hay nada por aquí, ¿no? No hay nada por aquí, ¿no? Vamos allá. Alejo. ¿Listo? Sí, señora. Venga. Vaya brazaco tiene que tener Tess, ¿eh? Para subir a Joel, ¿tú? Vamos. Vale. Ten cuidado. Siempre lo tengo. ¿Es una pregunta con trampa? Vale, vamos viendo. Un poquito el tema. Nada, ¿no? Ahí la tenemos, detrás del coche. Lo tengo. Bien, tráela aquí. A sus órdenes, amiguita. A sus órdenes, amiguita. Damas primero. ¿Dama? Creo que te has equivocado de persona. Todo es relativo. Por aquí. Vale, vamos a seguir explorando un poquito, locos. A ver si hay algo por aquí interesante. Aunque de momento parece que no. A ver, chicos, tiene pinta que nos van a dar nada y menos, ¿eh? De materiales. Vacío. Vale, algo es algo. Espérate, Tess, hija. Aquí tenemos David Michael Vigil. 0-0-0-1-0-2. Un colgate que llevan los miembros de la milicia de las luciérnagas. Es coleccionable, básicamente. Por aquí abajo. ¿Rober aún tendrá nuestras armas? Por su bien. Espero que sí. Más le vale. Donde recuperemos nuestra mercancía, todo será más fácil. Hablando de eso, ¿cuándo llegará el próximo cargamento? Vamos a reunirnos con Bill el mes que viene. Supuestamente, más pastillas y mucha munición. Espera. Esporas. Está loco que ha hecho. Ha hecho que se la ponía, no se la ha puesto, luego se la ha vuelto a poner. Vale, cuidadito aquí. Aquí hay hongos. ¿De dónde coño sale todo esto? Estaba despejada la última vez. Dejen salir de alguna parte. Estate alerta. Hombre, de alguna parte seguro. Pero, ¿de qué parte? Ahí está el culpable. No hace mucho que murió. Será mejor que estés bien atento. Hay más gente muerta aquí, eh. Creo que podríamos pasar por aquí. ¡Mierda! ¿Estás bien? Mucho ruido. El techo se cae a cachos. Ten cuidado. Por aquí. Calma. ¡Dios! Cuidado, cuidado. Ayuda. Se ha roto la máscara. No, no, no dejes que me convierta. Por favor. ¿Qué quieres hacer? Obviamente quitarle el sufrimiento, ¿no? Este hombre. ¡Vamos, vale. Uy, está. Un momento, amigui. Nada es por aquí, ¿no? Déjame revisar todo bien. Nada. Mucha habitación, pero poca cosa. O sea, esto, claro. En otras dificultades, pues te encuentras cositas por aquí, ¿no? Pero aquí, ya veis que enan hay. Ahí de lado, ¿oíces eso? Shh, shh. Pero es con mucho cuidadito. Menos mal que sé cuáles son los botones. Porque es que ni te lo explican. Para asfixiarlo. Que es el cuadrado, ¿sabes? Bueno, ya sabéis que no puedo escuchar. O sea, ¿qué? Hay que ir a ojo. Shh, linterna, hija. Vale, vamos a investigar esto bien. ¿Qué tenemos aquí? Eso es para curarse. Nada útil. ¿En serio, tío? Tremendo banquete. Por allí es muy arriesgado ir, quizá, ¿no? Madre mía, tú qué susto te es, hija. Qué sustete. Vale, cuidado porque están ahí abajo. Vale, por aquí tenemos algo. Nada, 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 una sala. Y aquí... Nada de nada, ¿no? Una nota y más curación. Que no me hace falta. Veamos. Eh, hermano, estuvimos muy cerca. Estoy sentado en la muralla sabiendo que nunca veré el interior. Mientras esperábamos a que apareciera el contrabandista, oímos a un pelotón de soldados acercándose. Presa del pánico, nos colamos en este edificio con la esperanza de escondernos. Nadie se fijó en las esporas hasta que fue demasiado tarde. Estamos todos infectados. Tenemos unas pocas horas. Un día a lo sumo. Espero que el contrabandista venga para que al menos pueda hacerte llegar esta nota. Tenía que haberte hecho caso y haber ido a la zona contigo cuando tuve la oportunidad. Ahora es demasiado tarde. Cuídate, Mark. Pues esta es la gente de abajo. Se infectaron cuando intentaban entrar en la zona. Con todo lo que la gente se queja de él. Porque hay un montón de jóvenes que se han venido. Se infectaron, locos. Tiene pinta del que le hemos volado la cabeza igual. Era uno de este grupo. Vale, ya no quedan más. Eso espero. Regresemos a la ciudad. Aire fresco. Eso es lo que me encanta del exterior. Odio el olor de la ciudad. ¿Por qué no le pides a Bill unos cuantos ambientadores? Pues oye. Si no estuviesen caducados sería una gran idea. Ok, vamos a revisar un poquito todo, locos. Antes de continuar. A ver si hay algo por aquí interesante. Aunque parece que no hay, ¿no? Vale. Pues let's go. ¿Por aquí? Cubre la entrada. ¿Me ha entendido? Oído cocina. Por aquí no tenemos nothing. Como no. Tito Joel tiene que ir a por él, ¿verdad? Hazme el favor, ¿quieres? Ya voy. Vale. Pues vamos allá. Vale. Ahí te va, amiguita. Venga, pásamelo. Pesa un poco. Creo que puedo con él. Es una protes. Esto de una proasa. Ya veis, locos, ¿eh? Por más que busco... Vamos, sube. Sigamos. No me dan nada, chaval. Brutal. Voy con tres balas. Y esta de aquí, ¿qué es? Es curación, ¿no? Asegurémonos de que no hay soldados por aquí. Despejado. Venga. A mí que no te has asegurado del todo, amiguita. Muy rápido has visto tú que no había nadie. Cierrala. Cierrala. Vale, mira tú cómo le gusta mandar, ¿eh? Jovencito. Ese creo que es el único niño que se ve en el juego, ¿no? Nos está esperando, ¿sabes? Eso lo hará más interesante. Todo bien. Venga. La buena ayudita. Infiltrada. Vaya entro, tú. ¿Cuánto tiempo? Ya nunca vienes de visita. ¿Quién coño es? ¿Qué coño te importa? Madre mía, tú. Sí, Dios. Mejor que te cubra. Dale bien, tío. Venga, ¿dónde es joder? Pero ven. Vaya, tío. Lo siento, Tess. Me di cuenta de que estabais juntos. Venga. Este venía de chulito, el tonto, ¿eh? ¡Levanta! ¡Levanta! ¿Quién es? Una antigua molestia. No preguntes. La verdad es que respeto la tienen a Tess, tú. Madre mía, tú. Qué gente. Ese pago afirando un machete, ¿eh? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Si no se presenta en el lugar, fecha y hora indicados en esta orden, estará sujeto a restricciones de racionamiento y una posible pérdida de la residencia en la zona. Trega estas órdenes cuando se presente. Aviso importante. Leer con atención. Si ha participado en alguna labor durante los pasados seis meses, traiga alguna evidencia consigo y el servicio se pospondrá. Si tiene alguna enfermedad física o mental que, en su opinión, le impida realizar el servicio, traiga un certificado médico describiendo la enfermedad. Saben que hemos venido a buscarlo. Vale, vale. Tranquila, amigui. No te lo voy a quitar. Flipa, ¿eh? Sabe todo el mundo quiénes somos y a qué venimos. Busco a Robert. ¿Ha estado aquí? Hace media hora. Volvió al muelle. Ahora está ahí. Me soborna con cartillas de racionamiento, tú. Pintadas de los luciérnagas. Allá vamos. Dejadnos pasar. Si sabéis lo que os conviene, será mejor que os largéis de aquí. No venimos a por vosotros, sino a por Robert. No os interesa esto. Daos la puta vuelta y marchaos. No pienso irme de aquí sin Robert. Te voy a aplastar la cabeza si no te das la vuelta y te largas ahora mismo. Maldita sea. ¡Ha cubierto! Al lobby. Uno menos. ¿Listo? Sí. ¡Nos voy a matar! Yo te cubro. Dale duro. Vale, cuidado. Cuidado, madre mía, tú. Pensé que había muerto ya. Vale, está fuera. No fue nada, no fue nada. Un rocecito de nada, locos. Pensé que había muerto ya, tú. Como no tengo barra de vida ni nada. Eso. Dame la mano. Vamos allá. Necesito balas, ¿eh? Voy con tres solo. Otra vez. Si no hubiese fallado una bala, iría con cuatro. Que puede ser decisiva. Por aquí, Joel. Más hombres de Robert. ¿Cómo sabes que os veo? Dos hombres han muerto intentando acabar con Tess. Tengo la certeza de que Joel y ella vienen hacia aquí en busca de Robert. Dios. No deberíamos haber aceptado este trabajo. No teníamos opción. Dispersémonos y asegurémonos de que no hay nadie por aquí. Lobby. Vamos a por el otro perro. Adelante. Podemos llegar a un acuerdo, ¿vale? Tranquilito, cera. Bien, aquí tenemos dos. Este y el de adelante, ¿no? Oh, mierda. Quería decirte, estaba en la calle Jordan y aparecieron un montón de juzgados con un grupo de unos cinco civiles, todos esposados. Déjame adivinar. ¿Lucian negras? Sí. Los pusieron en fila contra la pared y ¡ban, bam, bam! Los ejecutaron a todos. Joder. Sí, dicen que eso pasa por toda la ciudad. Están aplastándolos. ¿Tuyo? Buenísima. Pesaditos con los acuerdos, que no quiero acuerdos. Vale, la llave. Y municione. Llave del almacén. Vale, tienen algo por aquí. Vale, para curarme del disparo de antes. Perfecto. Ok. Oye, hemos asegurado las cajas en el almacén sur. Los suministros están protegidos. Echemos otro vistazo y luego nos vamos. Se acerca el toque de queda. Sí, Robert. ¿Con quién se quedará esta noche? El tío está demasiado paranoico como para estar solo. ¿Y yo qué coño sé? Ya se nos ocurrirá algo con los otros. Vale, hay dos. Uno hacia allá. Otro hacia la derecha. Y este que parece que va a entrar. Vale, este es mío. Pero me preocupa el de enfrente. Vale, el de enfrente se va también. Cuidado. Vale. ¡Mierda! Tranquilo, tío. ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! Vale, buena. Algo por aquí útil. Nada. Aquí otra botella, pero ya llevo. Yo prefiero los ladrillos que las botellas. Vale. Vamos al notas este aquí. Arriba hay gente hablando. Yo creo que a este le puedo enganchar. Sin que... ...se enteren los de arriba. Arriba. Perfecto. No he solto balas. Impresionante. Ahí hay dos hablando arriba. Pero... Vamos a ver... ...qué tenemos por aquí. Tenemos uno ahí. Ahí. Lo ve. Están notas ese ahí. ¿Has oído algo? A ver si van a venir los dos. Casi, ¿eh? Casi, 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 locos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí va a eso! ¡Que... ¡Que por... ¡Ey! Dos balas Vale Ok Estaba bloqueado Tenía uno allí y otro ahí, macho Los muelles están por aquí Pensé que el negro se habría quedado por ahí atrás Vale, un momentito, amigui Tengo por aquí un botico Que aquí sí que me han dejado Toca de vida Nos curamos Parece que según donde te den Te matan de una o no Porque yo he visto vídeos locos Donde mueren de un tiro En esta dificultad Supongo que será si te dan el headshot Ahí está nuestro objetivo Ok Acabemos con esto No se lo piensa Joel, eh Vale, a ver Por partes Pensemoslo bien Son muchos Se te va la olla Salir al exterior del muro Es un suicidio Escucha Debemos llegar a un acuerdo Vaya Vale Por aquí parece que he despejado Prefiero el ladrillo Vale, veo otro allí Y aquí que tenemos Lista del cargamento Los malditos soldados Avistaron uno de nuestros barcos Creí que estábamos acabados Pero ese rover conocía a uno de ellos Logró subornarlos Para que nos dejaran ir Supongo que vale para algo El hijoputa sabe hablar Nos costó un tercio del cargamento Y no me quitó de la cabeza Que nos han vendido ¿Cómo nos encontraron en la niebla? Da igual Esto es lo que hemos conseguido traer Dos cajas de ropa Algunos vaqueros nuevos Una caja de papel higiénico Dos cajas de carne congelada Más visión de canadiense Y una caja de licor Cuidado No se mueve ese de ahí Mal asunto No tendría que haberme puesto A leer la puñetera nota Ahora Vale, justo se mueve ahora Vale, eres mío Guapetón Que eres guapo Cuidado Vale, el otro está allí Menos mal que me metí aquí detrás Otra bala Ya son cuatro Vale, hay que tener cuidadito Porque la idea ¿Has oído eso? Ten cuidado Está el otro ahí, chaval Mierda, tío Mierda, tío ¿Ese no se gira o qué? Ahora, ahora, ahora Ese no se gira de ahí No podría haber cargado Pero el pavo ese no se va de ahí Cuidado, casi me ve Mierda, tío ¿Vamos, tío? ¡Suscríbete al canal! ¡Roleando! ¡Pues una bala! ¡Maravilloso, locos! Se complicó más de lo que debería haberse complicado. Por lo que veo, el juego te da balas en función de lo que gastas, ¿eh? También os lo digo. Porque cuando voy con cuatro balas no me sueltan tres, ningún enemigo. De hecho, no me sueltan balas. Solo queremos hablar, Robert. No tenemos nada de qué hablar, cojones. Baja el arma. ¡Que os den! ¡Se está huyendo! ¡A por él! ¡Robert! ¡Joel, por aquí! ¡Anaquí, perro! ¡Casi lo queríamos! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Hola, Robert! ¿Es? ¿Joel? Sin rencores, ¿no? Ninguno. Vale. ¡Joder! Aquí se le viene. ¿Dónde estabas? Mira, no sé qué habréis oído, pero no es cierto, ¿vale? Quiero decir que... Las armas. ¿Nos quieres decir dónde están? Sí, claro, pero... Es complicado. ¿Vale? Mirad, vale. Escuchadme. Tengo que... ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Para, para, para! Deja de lloriquear. ¿Decías algo? Las vendí. ¿Cómo? No tenía mucha elección, tenía una deuda. Con nosotros. Creo que te has confundido. Solo necesito más tiempo. Dadme una semana. Tal vez lo hubiera hecho si no hubieras intentado matarme. Vamos, no has sido así. ¡Y nuestras armas! No puedo. Tan solo dadme un par de... ¡Ah! ¡Ah, my God! ¿Quién tiene nuestras armas? Los luciérnagas. La deuda era con ellos. ¿Qué? Mira. Están casi todos muertos. Podríamos... Entrar... Y acabar con ellos. Cogemos las armas. ¿Qué me decís? Venga. ¡A la mierda con los luciérnagas! ¡Vamos a por ellos! No cuela. Eso es una estupidez. Se acabó, Robert. Bien, ¿y ahora qué? Vamos a por la mercancía. ¿Cómo? No lo sé, pues. Se lo explicamos. Mira. Busquemos a un luciérnagas. No tendréis que ir muy lejos. Ahí tienes. Es la reina. ¿Qué hacéis aquí? Negocios. No tienes buen aspecto. ¿Y Robert? Frito. Lo necesitaba vivo. Las armas que os dio no eran suyas. Las quiero. No es así, Des. Y una mierda que no. Pagué por estas armas. ¿Las quieres? Pues gánatelas. ¿De cuántas cartillas estamos hablando? Me importan una mierda las cartillas. Necesito sacar algo de la ciudad. Si lo hacéis... ...os daré las armas. Y algo más. ¿Cómo sabemos que las tienes? Según dicen, el ejército os ha estado borrando del mapa. No te equivocas. Os mostraré las armas. Debo irme. ¿Qué me decís? Quiero ver esas armas. Seguidme. Hay que salir de aquí. Ya. Ok, gente. Pues por aquí vamos a ir dejando este primer capítulo de The Last of Us. Ya sabéis que si os ha molado lo podéis apoyar con vuestro likeazo, vuestro comentario. Suscribíos al canal si no lo estáis para amor. Y nos vemos en la siguiente con más y mejor. Ya lo sabéis. Hasta la siguiente. Bye. ¡Suscríbete al canal!